¡Suscríbete! Si hay más que decir, vamos a ello Ok, se está escuchando Que alguien está llorando Y creo que no voy a poder usar mi control ¿Qué pedo? Ha empezado muy extraño Este juego, ¿eh? ¿Y? ¿Ahora qué? Me está asustando, me está asustando, ¿eh? Ok, un juego Como que Muy al estilo PT, ¿eh? Bastante agradable Son las 4 De la madrugada Porque no creo que sea de la tarde Ok, ¿dónde está ese teléfono? Bueno Estamos aquí, amigos En un juego indie De terror cortito Aunque no sé qué tan corto ¡Oh! Que sí puedo usar mi control ¡Oh! Genial ¡Qué suave! Eso me agrada mucho ¡Ay, caray! Ese güey ¿Quién es? ¡Uf! Muy extraño Muy extraño, amigos Una puerta Podría observar algo Ok, creo que este juego Se juega mejor con el teclado Ok, no hay nadie ¡Uy, uy, uy! ¡Están tocando, están tocando! ¿Puedo correr? No, no puedo correr ¿Quién está ahí? ¡Ay, caramba! ¿Quién es? ¿Me invité a nadie? Hoy no tenemos fiesta ¡Ah, la madre! ¿Y esa cosa qué es? Está re fea La hija ¡Madre! ¿Soy yo? ¿Quién está llorando? ¿Cómo se abrió esto? Un cuadro Un cielo Está bonito Un baño ¿Y aquí qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Qué pido! ¡Oh, Dios mío! ¡Está muy fumado! ¿Qué carajo está pasando aquí? ¿Ya me dejaron? ¿Ya se abrió? ¡Ahí quedó todo oscuro! ¡Uy! ¿Y ahora? ¡Ahí quedó todo oscuro! ¿Qué ya no está? ¡Oh, Dios mío! Amigos Esto me está dando Muy, muy Mala pinta ¿Y ahora qué? Parece ser que una criatura Nos acecha o algo ¿Y el control remoto De esto? Ya quiero cambiarle De canal Ya no quiero ver eso Me está dando culo Ok ¿Qué tenemos que hacer ahora? Está muy extraño este juego, eh ¿Se volvió a encender la luz? ¿Estará aquí? ¿Estará ahí? ¿Estará ahí? ¿Suscríbete? ¿Usted está ahí? ¿Cómoempiense? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes? ¿Qué te apete? ¿Qué te apete? ¿Qué te apete? ¿Qué te apeteó? ¿No? ¿Estás ahí? ¿Escueve tu planta? ¿Qué te apeteó? ¿Estás ahí? Wey, vamos a apagarlo Oh Oh my god Oh my god Ingas man Que pedo Bueno amigos en si pues Un juego bastante cortito Que la verdad al final pues Resultó ser un juego Del agrado Vaya pues me ha sacado un buen Susto al final La verdad no es No sabía que esperar Si les ha gustado en si este Juego cortito les invito que dejen Un comentario se los traeré En si comentando muy pronto Y en la descripción Del video El link de la descarga De este minijuego Por si desean vivir también Esta experiencia muy peculiar Al estilo PT Y sin más que decir amigos Les recuerdo Mi nombre es Giovanni Alegianesis Y nos vemos viendo Hasta la próxima Nos vemos Suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!